360 meses de nostalgia, son tres décadas de destierro y desunión. De engaños en duro exilio, de extranjeros domicilio, qué penadas son que cantan, guerrante generación. Armados más despedidos. Armados más despedidos contra el totalitarismo y es analista. Bienvenido Pedro, es un placer que estés aquí y compartir este programa de fin de año porque prácticamente quedan horas para celebrar las fiestas de fin de año. Por un lado, bueno, pues nos alegramos porque un nuevo año siempre es una esperanza. Pero por el otro, los cubanos vamos a entrar a inaugurar el año 57 de la dictadura castrista. Casi casi ya van a emular a la desaparecida Unión de República Socialista Soviética, la tristemente URSS. ¿Qué podemos esperar para este año que se aproxima referente a Cuba, Pedro? Ante que todo, Albertini, gracias por esta invitación y gracias a los televidentes que nos acompañan, tanto en Cuba y su historia... Como en tu programa Opiniones. En el resto de la programación del Canal 17, que permíteme transmitirle a todo el equipo que hace posible estas programaciones. Por cierto, invitamos a que mantengan la sintonía porque próximamente en este mismo espacio vendrá Opiniones. Vendrá Opiniones en un rato, pero antes de eso quisiera reiterarles mi gratitud a los televidentes que nos acompañan y a los que hacen posible esta programación, en particular a sus ejecutivos, Luis Díaz y Alchicoy. Creo que este espacio en español que llevamos a la comunidad es muy importante. Es clave porque nosotros tratamos de transmitir una información en la medida de lo posible, variada, pero antes que todo, imparcial y cargada de honestidad, como esa pregunta que tú me acabas de hacer. 57 años de dictadura, casi acercándonos a lo que gobernó el Partido Comunista en la Unión Soviética, con una gran diferencia. El liderazgo soviético tuvo relevo durante todas esas décadas. El liderazgo castrista no ha tenido relevo porque, de hecho, Fidel Castro, en un buen ejercicio dinástico, designó a su hermano Raúl Castro como heredero del poder. En la Unión Soviética había competencia entre los líderes, había purgas en las cuales se llegaban a los asesinatos por dejar de alcanzar el poder, pero se cambiaban las dirigencias, se cambiaban las políticas. En Cuba, lamentablemente, eso no ha tenido lugar. Una sola familia ha gobernado el país por casi seis décadas. Y con pretensiones hereditarias. Sí, hay pretensiones de perpetuarse, si no por medio de la familia, aunque algunos como tú apuntan que va a seguir la familia tratando de gobernar, hay intenciones de perpetuar el poder en la forma en que se ha conocido por todos estos años, a pesar del establecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos. No se aprecian cambios, no se aprecian modificaciones en los asuntos legales de la República, no se aprecia disposición por parte del gobierno de aceptar la pluralidad política, de hacer una legislación, hacer reformas o cambios estructurales en la aplicación de la justicia y en las leyes. En una palabra, aquella vieja canción que escuchábamos nuestra Santa Clara querida, el cuartico está igualito. ¿Consideras tú que con los cambios que se han producido en Hispanoamérica, dos países importantes, Argentina, Venezuela, esto sea un elemento de presión hacia la dictadura de Raúl Castro? Presión política, presión social, presión económica. Martín, yo creo que cualquier tipo de actividad contraria a los intereses del castrismo que se produzca en América, particularmente en Venezuela, en menor grado en Argentina, Brasil y subsiguientes, ejerce influencia en la isla. Pero no creo que esa influencia tenga la fuerza, la importancia de obligar a la dictadura a cambiar en alguna medida su forma de gobernar. El régimen cubano, con sus variantes, con sus reajustes, sigue siendo un régimen totalitario, sigue siendo un gobierno unipersonal. Y te repito, sigue demostrando que no está dispuesto a hacer concesiones. El mes de noviembre ha sido, en la historia de los últimos años, el mes más represivo que ha tenido lugar en Cuba. El mes de noviembre pasado. El de noviembre pasado. O sea, en el año de las relaciones, el gobierno cubano ha practicado todos los meses cientos de represiones. Los domingos sigue golpeando a las damas de blanco, sigue reprimiendo, sigue encarcelando. No hay cambios en Cuba. ¿Y por qué, a ojos vistas, con toda esta represión, voy a usar una palabra, pero así es como la siento, como la percibo, no sé si hay intenciones ocultas, en la política del gobierno norteamericano hacia Cuba? Y mi pregunta es, ¿por qué, dada las apariencias, la actual administración norteamericana es tan tolerante con la dictadura de Raúl Castro? Cuba no tiene petróleo, no tiene ningún material estratégico, nada que pueda interesar a los Estados Unidos como tal. Es un régimen acabado en bancarrota que está atrás de la historia. Entonces, ¿por qué esa benevolencia hacia ese régimen? José, yo no sé cuál es el motivo, pero voy a viajar en el tiempo, si me permites. Voy a ir a los años 40, cuando Franklin Delano Roosevelt era presidente de este país, cuando la Unión Soviética era controlada por Stalin, y Franklin Delano Roosevelt le confesó a su biógrafo que él iba a hacerle a Stalin el mayor número de concesiones posibles para de esa manera presionar a Stalin a que cambiara a favor de la democracia en el mundo, para que Stalin promoviera los principios estadounidenses, porque en la opinión del presidente Franklin Delano Roosevelt, nobleza obligaba, y si él se portaba generosamente con Stalin en términos democráticos y de relaciones, eso obligaría, desde su perspectiva equivocada, como demostró la historia, obligaría a Stalin a actuar de una manera similar. Quizás el presidente Obama espere de que esta actitud tan comprensiva de la situación cubana obliga a la dictadura de la isla a cambios. Yo personalmente no lo creo. No, y ya los signos, las señas que esa dictadura ha brindado, pues no no indican que ese cambio va a pasar. Si no, solamente lo que pasó con la URSS. Dame, dame, yo no te doy nada a cambio. Es que hasta ahora lo que el gobierno cubano ha hecho siempre ha sido reclamar. Pero la URSS era una potencia. Frankie Delano Roosevelt pudo jugar con eso porque estaba la Guerra Fría y ya, pero Cuba no representa nada en términos estratégicos, económicos para los Estados Unidos. Evidentemente que no representa nada. En el mundo actual. Pero también la perspectiva de otros analistas es que el gobierno de Estados Unidos quería cambiar la percepción que América Latina tenía sobre Cuba y sobre Estados Unidos. en la relación entre ambos países. Y que ese cambio de política favorecería, o sea, de Estados Unidos hacia Cuba, mejorar la imagen de este país en el resto del hemisferio. Eso puede ser cierto también. O sea, puede irse buscando cambios y tener una mayor influencia en el continente. En el continente demostrando de que Estados Unidos no tiene ninguna intención agresiva hacia la dictadura cubana. Pero es que yo, desde mi perspectiva, repito, Estados Unidos hace muchísimos años no tiene ninguna proyección agresiva contra la dictadura cubana. La dictadura cubana ha sido lo que se ha mostrado de forma constante y permanente agresivamente contra Estados Unidos y contra cualquier país donde haya democracia. Y eso es algo en que nosotros los cubanos estamos obligados a denunciar constantemente lo que acontece en Cuba y cuáles son los proyectos reales que podemos leer que pretende la dictadura en base a sus actuaciones. Hay otra cuestión que está sucediendo y que es cíclica con el régimen de Castro. Las emigraciones de cubanos. Periódicamente, comenzando desde la lejana Camarioca por los años 60 y finalizando por esta emigración que es surgiendo desde Ecuador ha atravesado medio continente para llegar a los Estados Unidos. Es una emigración que revela el fracaso castrista en toda su magnitud. La puedes catalogar como emigración política, económica o una simbiosis de las dos pero indiscutiblemente es emigración forzada por la realidad cubana. ¿Qué hay con esta emigración? ¿Qué tipo de cubano es el que emigra en estos momentos? Yo creo que un número importante de la población cubana quiere emigrar. ¿Por qué? Porque el pueblo cubano ha perdido la esperanza. Ha perdido la confianza en el futuro. La educación, la instrucción, el control de la sociedad por casi seis décadas lamentablemente ha erosionado nuestros compromisos sociales. Muchos de nosotros creemos que tenemos más derechos que deberes u obligaciones. Y los ciudadanos todos estamos obligados a tener derechos pero también a cumplir con nuestros deberes. Y el pueblo cubano que ha decidido emigrar por razones económicas y políticas desde hace muchos años ha sido un instrumento en manos de la dictadura. Tú hiciste referencia a Camarioca que fue la que generó el llamado Puente de la Libertad que fue el puente aéreo aquel que se estableció. Después vino el Mariel la Embajada del Perú después vino el éxodo de la crisis de los barceros. Lo que a mí me llama la atención y lo digo con pena con pena lo digo lo que me llama la atención es cómo los cubanos tenemos el coraje y la disposición de reclamarle derechos a gobiernos extranjeros donde no tenemos derechos. Y nosotros le reclamamos a gobiernos extranjeros que nos reconozcan nuestros derechos en vez de reclamárselo a la dictadura cubana salvo un pequeño grupo de personas que en la isla diariamente todos los domingos en particular reclaman derechos reclaman espacios políticos la mayor parte de la población y esto forma parte de la siembra de desesperanza de la dictadura. que ha hecho de la dignidad y de la combatividad el régimen castrista. Sin duda alguna la mayor parte de la población se mantiene ajeno a las demandas de sus derechos. Vemos como los cubanos o al menos un grupo de ellos protesta frente a embajadas extranjeras exige a embajadas extranjeras y se encuentran en países extranjeros y le demandan a las autoridades de sus países una serie de oportunidades que en Cuba no demandaron. Yo creo que en Cuba nadie está obligado a luchar contra la dictadura eso es una acción por convicción pero sí creo que debería haber una mayor solidaridad con un Jorge Luis García Pérez Antunes con Guillermo Fariña con José Daniel Ferrer García con la Berta Soler con ese número con Marta Beatriz Roque Cabello con ese número de activistas que realmente contra toda esperanza remedando a Reinaldo Arenas siguen luchando desde hace décadas porque ese es un punto si tú me permites destacar contra toda esperanza de Armando de Armando Valladares muy cierto te agradezco la rectificación contra toda esperanza de nuestro común amigo y expreso político Armando Valladares el pueblo cubano un sector de ese pueblo ha enfrentado la dictadura hay otros que han perdido toda la esperanza y prefieren emigrar o prefieren vegetar prefieren mantenerse distantes de aquellos hombres y mujeres que constantemente están reclamando sus derechos yo creo que eso forma parte de la destrucción de los valores que la dictadura ha infligido a nuestro pueblo y me parece que va a ser una de las de las demandas de las exigencias más serias de la futura nación cubana a cumplir para poder tener ciudadanos realmente conscientes de derechos y deberes hay que buscar hay que buscar ese punto donde cada uno de nosotros estemos conscientes que tenemos que cumplir con el país en que nacimos y cumpliendo es exigiendo que nos respeten Pedro ante esta realidad ¿cuál es tu percepción? no tienes una bola de cristal pero si eres muy sagaz en los análisis tuyos te leo en la prensa te leemos en la prensa en el nuevo era mantienes semanalmente una columna de opinión que no solo hablas de Cuba hablas de Venezuela de Hispanoamérica y de todo tema que toque pues la condición humana enmarcado dentro de la política y yo te pregunto dado toda esta circunstancia ¿cuál es tu percepción del exilio y de la oposición interna? el exilio en estos momentos y la oposición interna en estos momentos que ya vamos a adentrarnos en 57 años de tiranía totalitaria mira el exilio yo creo que lamentablemente la biología está haciendo grandes daños los años transcurridos han pesado fuertemente en el liderazgo del exilio muchos han desaparecido cierto que han surgido nuevos dirigentes pero lamentablemente el relevo no es suficiente para las bajas que la biología está provocando pero aún así yo creo que hay un núcleo de hombres y mujeres que más allá de todo sentido posible digamos así va a seguir cumpliendo con sus obligaciones ¿con quiénes? con los que dentro de Cuba estén luchando en contra de la dictadura yo creo que el exilio tiene un compromiso muy fuerte y es respaldar y apoyar a los que en Cuba estén luchando contra el régimen a los que de alguna manera en la isla combaten la dictadura sobre los opositores en la isla yo creo que es preciso y lo hemos comentado más de una ocasión tú y yo y con otros amigos de que es preciso que la oposición extienda su base social yo sé que es difícil el control de la información el control de la actividad pública que la dictadura ejerce sobre el ciudadano es muy férreo es muy estrecho pero hay que buscar la manera que el discurso político asuma también demandas sociales un político no puede solo trabajar en el ejercicio de los derechos intangibles de poder votar del pluralismo etcétera el político también tiene que trabajar en las necesidades en los problemas que enfrenta la población y eso lo está haciendo muy bien algunos grupos cubanos en este momento que por años se descuidó porque tal vez en la época nuestra no se podía hacer la oposición trabajo social porque nosotros tuvimos una práctica política contra el régimen totalmente diferente a la que se cumple hoy aunque los objetivos sean los mismos pero la oposición política cubana en este momento está haciendo una labor me parece a mí muy importante está interpretando los problemas del ciudadano común y corriente que tiene que ver con la política pero tiene que ver con la política en términos más profundos como es la falta de agua la falta de servicios los problemas de transporte como son la falta de la medicina el derecho que le concucan a los cubanos en muchos aspectos que no tienen solo que ver con la política yo creo que cuando la oposición logre interpretar esas demandas esas exigencias de la población y ensamblarla con las demandas políticas que efectúa vamos a tener una oposición mucho más preparada para poder exigirle al gobierno cambios estructurales en alguna medida estoy como tú dices especulando sin tener desgraciadamente una bola de cristal pero la oposición tanto de allá como nosotros acá tenemos que seguir trabajando le decía hace unos días a un común amigo Francisco Talavera que hay que estar satisfecho con que uno cumple con el deber a veces más allá si ese deber por el cual se trabajó se concretó o no hay que cumplir con nuestras obligaciones más allá de cualquier otra circunstancia ¿qué es un exiliado para ti Pedro Corr? mira es una pregunta muy difícil para mi exiliado no es el hombre que está o la mujer que está fuera de su país para mi exiliado es la persona que está luchando por el cambio del país en que nació para mi es la persona que busca fórmulas las que entienda pertinente para que el régimen que impera en el país que lo llevó al destierro sea derrocado yo no creo que una persona que comparte con una dictadura sea cual sea yo no creo que una persona que visite el país que abandonó porque en ese país había una dictadura sea un exiliado yo creo que un exiliado es una condición estrictamente política es una condición que refleja tus pensamientos tu voluntad y a partir del momento en que tú empiezas a compartir con quien te mandó al exilio yo creo que te conviertes un emigrante derecho al cual todos tenemos evidentemente todos tenemos derecho a eso pero me parece que hay una diferencia entre el exilio y la persona que emigra el futuro del régimen castrista como tal como lo avizoras mira yo yo avizoro muy paulatinamente muy paulatinamente y se avecina ahora en el 2016 el octavo congreso del partido comunista de cuba hay que ver quien van a ser elegidos en la cúpula máxima y a la vez en particular el secretario general porque porque tenemos un raúl castro que dice que va a renunciar en el 2018 pero bueno seguirá siendo secretario general ahí es donde vamos si sigue siendo secretario general Raúl Castro sobre todo ahora en el próximo año ahí es donde voy si sigue siendo Raúl Castro secretario general del partido comunista de cuba en el 2018 cuando el renuncia a su puesto de dictador en jefe los más optimistas tienen que convencerse de que en cuba aquellos aún siendo optimistas entre los que yo no estoy tienen que convencerse que la dictadura no ha cambiado ni un ápice ¿por qué? porque la constitución castrista en su capítulo quinto le confiere al partido comunista de cuba todo el protagonismo todo el control del poder en consecuencia la persona que ocupe la secretaría general de ese partido va a seguir teniendo el poder aunque no sea el jefe de gobierno del país ese es un punto clave a tener en cuenta hay que recordar que el primer aspecto que demostró que la unión soviética estaba cambiando fue cuando fue drogado ahora no estoy seguro si era el sexto o el octavo capítulo de la constitución de la URSS que reflejaba esos mismos poderes que tiene el partido comunista de cuba lo reflejaba en el partido comunista de la unión soviética en el futuro si ese cambio o o esa sustitución llega a efectuarse que herencias deja el castrismo en el pueblo de Cuba en la psiquis del cubano yo creo que deja grandes daños son 60 años oprimiendo destruyendo una nación en términos partamos primero económicos y al ser humano allá vamos donde una economía ha sido totalmente quebrantada pero el mayor daño ha sido en la persona en el individuo te repito la gente ha perdido la esperanza hoy en día hay menos personas que aman a Cuba que las que la amaron en el pasado muchos muchos llegan al extranjero con un total desconocimiento de su país porque y con un rencor inmenso hacia el país hacia el país muchos simple y llanamente al que culpan de todos sus males van a Cuba como un punto de diversión para pasar un rato pero no con la vocación de permanecer en ese país porque no tienen confianza y considero que muchos van a seguir en el mismo plano aún después que la dictadura desaparezca yo creo que el daño más grande que ha hecho la dictadura al ciudadano es el daño intangible de que el cubano en un número importante haya dejado amar a su país haya dejado de ser cubano que los cubanos apenas conozcan su pasado que los cubanos apenas conozcan lo que ha acontecido en este país durante 60 años el control de la información ha sido tan férreo tan tan absoluto que los cubanos aunque quieran conocer le es prácticamente imposible lograr la información necesaria es que incluso de ese cubano que estás hablando está poblada la isla de Cuba no estamos hablando ya del exilio ese tipo de cubano está en Cuba es que yo me refería a esos cubanos sí pero quería precisar eso porque yo sé lo que tú estás hablando pero algunos televidentes pueden interpretarlo como que te refieres a cubanos que están en el exilio válida declaración esto es dentro de Cuba hay una novela que no podemos olvidar de George Orwell rebelión en la granja y lamentablemente el castrismo ha convertido a Cuba en una gran granja y en la granja lo que hay son seres que no tienen conciencia de sus derechos ni tienen conciencia de sus obligaciones esa gran granja que es el pueblo de Cuba en este momento salvo contadas excepciones te repito las mencioné hace un rato hay que revivirla hay que reinventarla si el término pudiera ser correcto porque hay que producir un cambio de raíz hay que generar un número de valores que tenemos héroes para remitirnos a ellos tenemos una raíz histórica muy fuerte por eso que está por encima del castrismo tenemos paradigmas para volver a ellos y recuperar ese pasado que perdimos y construir el futuro pero antes que todo yo creo que el ciudadano tiene que recuperar la esperanza la confianza de que desaparezca la duda de que mi vecino me puede delatar de que desaparezca la duda de que el gobierno lo sabe todo de que el gobierno lo controla todo la mejor manera de tener buenos ciudadanos es que un gobierno de pocos poderes de pocos controles y que el ciudadano esté en capacidad de criticar de cuestionar solo con ciudadanos firmes se logra una nación de derechos y con posibilidades de triunfo económicos y sociales yo creo que Cuba tiene esa oportunidad va a ser muy difícil va a ser muy complicado hacerlo mucho más complicado lograrlo pero yo tengo fe en que restauremos la nación no con lo malo que había con la nación sino con lo bueno que había en aquella nación erradicando todo lo malo que para mi opinión ha sido absolutamente todo que ha generado la dictadura de los hermanos Castro ¿eres optimista o eres pesimista? porque hace unos minutos atrás fuiste pesimista usaste la palabra soy pesimista en lo inmediato soy optimista en lo que hay que trabajar yo recuerdo una película que tú y yo vimos en el año 1962 donde un hombre que fueron a fusilar escribió en la pared cuando no sepas el camino del deber escoge el más difícil ¿la recuerdas? eso para mi es muy importante el camino del deber siempre es difícil seas pesimista o seas optimista pero lo que hay que estar consciente y convencido que hay que cumplir con las obligaciones y nosotros con Cuba tenemos muchísimas obligaciones y los cubanos donde quiera que estén en Cuba o fuera de Cuba si aman a su país tienen esas obligaciones no va a ser fácil hay que trabajar duro pesimista a corto plazo optimista al final del camino optimista a largo plazo ya se nos va el tiempo nos queda menos de un minuto posibilidades de la oposición interna para este próximo año yo creo que va a acrecentarse yo creo que va a hacerse más fuerte a pesar de de la gestión de la dictadura te repito creo que va a interpretar como debe ser las necesidades diarias y normales de la ciudadanía que la va a incorporar al discurso político a la demanda política creo que ese trabajo es importante es clave y va a ser posible que la oposición crezca porque tenemos líderes de la oposición convencidos otros no lo serán otros irán quedando en el camino se nos acaba el tiempo mi querido Pedro Corzo y a ti y a nuestros televidentes y a todo nuestro equipo felicidades en este próximo año nuevo y ustedes queridos televidentes sin más hasta el año que viene 360 meses de nostalgia son tres décadas de destierro y de suñón de engaños de duro exilio de extranjero domicilio qué pena del son que canta tierra ante generación armados más de esperanza